Música Me tienes, pero de nada te vale Soy tuyo, porque lo dicta un papel Mi vida va a controlar las leyes Pero en mi corazón es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual que azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me tienes, pero de nada te vale Soy tuyo, porque lo dicta un papel Mi vida va a controlar las leyes Pero en mi corazón es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual que azules Y en la distancia parece que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Solamente una vez Solamente una vez Ande la vida Solamente una vez Y nada más Una vez y nada más La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez una mamá, una vez se entrega al mar Con la dulce y romana la renunciación Y cuando ese milagro realiza el reúno y el amor Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Solamente una vez amé la vida Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi cuerpo brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más, una vez se entrega al mar Con la dulce y romana la renunciación Y cuando ese milagro realiza el glorificio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Sin ti no podré vivir jamás Ni pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Sin ti es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prende en el calor Que se prende en el calor De nuestro gran amor Mi amor No hubiera vuelto a llamar Pero ahora la casualidad No he vuelto aquí desde que te fuiste Enojada ¿Enojada? Por lo del broche Es que no me gustó ser pagada Tú sabías que no era por eso Tú sabías que no era por eso Sí, claro Sí Yo lo sabía Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Lina ¿Por qué se te habrá ocurrido volver? Te aseguro que yo no quería venir Amorcito corazón será mi amor Amorcito corazón será mi amor Nos confiamos Tantas cosas Nos hablamos Dulcemente Y entre besos Y más besos Nos amamos tiernamente Fueron tantas Confidencias Remembranzas Del pasado Y con lágrimas Lavamos Del amor Nuestro pecado Hemos tomado Hemos tomado Caminos diferentes Hemos tomado Caminos diferentes Suspiramos Suspiramos Hondamente Y sin decirnos Adiós Nos dijimos Hasta siempre Hemos tomado Caminos diferentes carrientes Hemos tomado Unos 天 Unos 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 Y sin decirnos adiós, nos dijimos hasta siempre. Sin remedio, que ya no tengo remedio, pues ni arrancándome el alma, podré borrar tu pasión. Sin remedio, que ya no podré olvidarte, porque te llevo en la sangre, que mueve mi corazón. Sin remedio, sin ti no tengo remedio, y aunque es vergüenza rogarte, a que calmes mi dolor. Sin remedio, he venido a suplicarte, y a decirte que estoy loco, sin remedio, por tu amor. Sin remedio, que ya no tengo remedio, pues ni arrancándome el alma, podré borrar tu pasión. Sin remedio, que ya no podré olvidarte, porque te llevo en la sangre, que mueve mi corazón. Sin remedio, sin remedio, sin ti no tengo remedio, y aunque es vergüenza rogarte, a que calmes mi dolor. Sin remedio, sin remedio, he venido a suplicarte, y a decirte que estoy loco, sin remedio, por tu amor. Con el alma llena de amargura, y sin saber qué hacer, He venido a suplicarte, he venido aquí con esta duda, a escuchar tu voz. Dí que no es verdad, lo que murmuran de los dos. Dí que no es verdad, que has dejado a mi amor, y que no es verdad, que es envidia o maldad, de alguien que quiere robar tu corazón. No podrán jamás, a nuestras almas separar, no podrán jamás, nuestro amor profanar. Habla, por favor, ya por bien, ya por mal, para poder sonreír o llorar. Habla, por favor, ya por bien, ya por mal, para poder sonreír o llorar. Habla, por favor, ya por mal, para poder sonreír o llorar. Habla, por favor, ya por mal, para poder sonreír o llorar. Habla, por favor, ya por mal, para poder sonreír o llorar. Habla, por favor, ya por mal, para poder sonreír o llorar. Habla, por favor, ya por mal, para poder sonreír o llorar. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Una vez nada más en mi puerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Música Con el alma llena de amargura Y sin saber qué hacer He venido aquí con esta duda a escuchar tu voz Dí que no es verdad Lo que murmuran de los dos Dí que no es verdad Que has dejado a mi amor Y que no es verdad Que es envidia o maldad De alguien que quiere robar tu corazón No podrán jamás No podrán jamás A nuestras almas separar No podrán jamás Nuestro amor profanar Habla por favor Ya por bien, ya por mal Para poder sonreír o llorar Y que no es verdad Y que no es verdad Y que no es verdad Que no es verdad Habla por favor, ya por bien, ya por mal, para poder sonreír o llorar. Que se queden infinitos sin estrellas, o que pierda el encho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris, su belleza, o las flores, su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. ¡Esas palmitas! Y tú, y solamente tú, y tú, y tú me importas tú. Y tú, y tú, y nadie más que tú. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel, y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto, ese cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que digan, si en tu pecho vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pasa, este pecho amante es nomás de ti. Aunque yo quisiera, no podré olvidarte. Porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel, y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. La mucura está en el suelo, y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, y mamá no puedo con ella. La mucura está en el suelo, y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, y mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella. No, 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 no puedo con ella. Es que no puedo con ella. No, 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 no puedo con ella. Muchacha, si tú no puedes con esa embúgura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha ya Muchacha, si tú no puedes con esa embúgura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha ya Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella No, no, no puedo con ella Ay nena quien te rompió tu bucurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Ay nena quien te rompió tu bucurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Yo soy obsesionado contigo El mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga el destino Serás para mí, ay para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Como si fuera esa noche La última vez Me sabe, me sabe mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Pues, pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana, yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás A ver todos Estás perdido Pensando 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 Por lo que más quieras Hasta cuando Hasta cuando Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Una copa más Te brindo al despedirnos Una copa más Que nos hará olvidar Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Es la ley de la vida Del nacer y morir Nuestro amor fue tan grande Y dejó de existir Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Es la ley de la vida El nacer y morir Es la ley de la vida Tan grande Tan grande Y dejó de existir Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Una copa más Una copa más Es la ley de la vida Es la ley de la vida Y morir Nuestro amor Nuestro amor Es la ley de la vida El nacer y morir Nuestro amor Nuestro amor Es la ley de la vida Nuestro amor Y de la vida Y de la vida Y de la vida Nuestro amor No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos Tal vez nos veremos después Y esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y vivo caminando Sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar No, 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 ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos Tal vez nos veremos Después Toda una vida Me estaría contigo No importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría Te estaría a mi mano Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Que la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre Siempre, pero siempre Siempre, pero siempre Siempre, siempre Quieres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me importa No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Besaría contigo Besaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti La, 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 la... Te voy a hacer llorar sin compasión alguna Para poder probar una lágrima tuya Te voy a hacer llorar aunque me duela el alma Para causar dolor ahí en tu corazón hasta vengar tu infamia Quiero aprender a brillar y hacerte mucho, mucho daño Ya no te puedo amar, pero siempre te extraño Monsaña criminal, destruiré tus entrañas Te voy a hacer llorar para verte sufrir aunque me duela el alma Y hacerte mucho, mucho daño Pero siempre te extraño Monsaña criminal, destruiré tus entrañas Te voy a hacer llorar para verte sufrir aunque me duela el alma Te voy a hacer llorar para verte sufrir aunque me duela el alma Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amor es perdida porque tú no quisiste ser mía Música En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traición Y en mis ojos el llanto sincero Música 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 Si yo volara igual que una paloma Música Yo volaría en busca de un amor Música Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Música Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Música Dile que ya no estará tan sola Que nunca más Que nunca más Me marcheré Música 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 Fueron y la bajidad Madre música Música Verán estidos, cielo, sol y mar Música Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Música De coser un ding dong Música Campanas tenacity de amor, vuela paloma, vuela. Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad, si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me mienten, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera caer, luego que te di mujer, yo te pude querer con todita mi alma. Eres la gema que Dios convirtió en mujer, para bien de mi dignidad, por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Con todita mi alma, eres la gema que Dios convirtió en mujer, para bien de mi dignidad, por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Dime, ¿por qué estás triste? Dime, si tus ojos cansados, ya no pueden llorar, aquí tienes mi llanto. Dime, si estás cavando, una tumba que guarde para siempre tus penas, aquí tienes mi pechido, aquí tienes mi pechido. Dime, si te hacen falta, unos labios traviesos, que te llenen de besos, aquí tienes los míos. Dime, ¿qué necesitas? Y si tu alma negada, te pides ser amada, aquí tienes mi amor. Dime, si te hacen falta, unos labios traviesos, que te llenen de besos, aquí tienes los míos. Dime, dime, ¿qué necesitas? Y si tu alma negada, te pides ser amada, aquí tienes mi amor. Y si tu alma negada, te pides ser amada, aquí tienes mi amor. Dime, ¿qué quieres que te deje? Te lo he dado todo, no me llevo nada, ¿qué más quieres de mí? Ya sufrí bastante, me bebí mi llanto, por no darte amargura. Y ahora que me alejo, ahora que me alejo, ahí te dejo mi alma. No te haré ningún reproche, moriré solo en mi noche. Y si en el camino, de tu vida incierta, miras tu lucero. Es que es mi recuerdo, que te alumbre el alma, desde allá del cielo. No te haré ningún reproche, moriré. Moriré solo en mi noche, y si en el camino, de tu vida incierta, miras tu lucero. Es que es mi recuerdo, que te alumbre el alma, desde allá del cielo. Es que es mi recuerdo, que te alumbre el alma, desde allá del cielo. Es que es mi recuerdo, que te alumbre el alma, desde allá del cielo. Es que es mi recuerdo, que te alumbre el alma, desde allá del cielo. como pie de la presión esa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mueren, si mis ojos no me engañan, tu belleza es igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor, que me hiciera valer. Luego que te di mujer, yo te pude querer, con todita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar, que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer, con todita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar, que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Si yo volara igual que una paloma, yo volaría en busca de un amor. Me pediría yo a las nubes, que me ayudaran un poco, y me dijeran por dónde, por la basura. Buena paloma blanca, buena, dile a mi amor, que volveré. Dile que ya no estará tan sola, que nunca más me marchearé. Fuimos felices juntos, sin separarnos. Fueron testigos, sol y mar. Solo quedaron recuerdos, tristes por ser tan lejanos. Me coste un ding-dong, campanas de amor. Vuela, paloma, vuela. Vuela, paloma, vuela. En el jardín de los cerezos. En el jardín de los cerezos. Cortaste, niña, que te habló. Haber pase con tus besos, y tu canto. Pero te fuiste de mi vereda, y ya no sé si volverás ¿Por qué seré su primavera? ¿En dónde estás? Aquella tarde probé de las cerezas la miel En la quietud del jardín de los cerezos en flor Y prometiste volver a mi florido vergel Cerezo, rosas, sin ti no quiero amor Así esperando tu regreso Hice un altar de nuestro amor En el jardín de los cerezos en plena flor No, no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre, niña, no No, ve que tu partida es herida que jamás podré curar Aquella tarde probé de las cerezas la miel En la quietud del jardín de los cerezos en flor Cerezo, rosas, sin ti no quiero amor Así esperando tu regreso Cerezo, rosas, sin ti no quiero amor Es herida que jamás podré curar Ah, 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 ah Cerca del mar, yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma También debe ser la noche azul Noche tropical Comprendió mis penas y entre sus serenas Yo pude soñar El mar nos arrulló Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor El mar nos arrulló Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Tu amor y mi amor La, 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 la Los ojos que tú tienes Son luz de mis amores Dime si ya no me quieres Móriré sin ilusiones En un momento quiero decirte lo que siento Yo te juro serte fiel hasta el morir Si me amas tú Sublime es el amor que yo he cifrado en ti Tú en cambio Ni un recuerdo guardas para mí La, 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 la Yo quiero unir nuestros corazones ya Para quererte y adorarte sin cesar No ocultes tus miras Ni ocultes tus enojos Ven y escucha un momento Mis palabras a tu oído Yo te juro serte fiel hasta el morir Si me amas tú Yo te juro serte fiel hasta el morir Como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mueren Si mis ojos no me engañan Tu belleza es igual Tuve una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Es la gema que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar Que te quiero mujer consentida Por eso enedo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo tu amor Y pidiendo tu amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma Con toditita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar Que te quiero mujer consentida Por eso enedo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo tu amor Aquí te traigo estas gardenias Para que sepas que te adoro Para que sepas que te adoro Aquí te traigo estas gardenias Ahí donde guardan sus cantos Las olas del mar Ahí donde nace la aurora Forme un madrigal En sueños y dichas truncadas Por tu falsedad Luce en mi agonía Vida de mi vida Calma mi pena Creí que tu vida era mía Y que tu me querías Como yo te quiero a ti Canté La ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Y alegría de vivir Pero déjame ser tuyo Tuyo eternamente Tuyo eternamente Dios abre borrar El hastío del pasado Como quieras tú Tienes en los ojos Una gran tristeza Una gran tristeza Que en el exotismo De tu real belleza Dibuja el carmín Déjame quererte Déjame quererte Que yo te aseguro Que este amor tan puro Logrará Que llegues a quererme un día Almendras Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma También debes ser La noche azul Noche tropical Comprendió mis penas Y entre sus anhelas Yo pude soñar El mar Nos arruñó Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Música Pensando 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 En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Tu amor Tu amor Y mi amor Tu amor y mi amor Si yo volara Si yo volara igual Me dijeran Me dijeran Por donde Volabas tu Música Música Vuela Paloma blanca Vuela Dile a mi amor Dile a mi amor Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Dile a mi amor Que nunca más Me marcheré Música Fuemos felices juntos Sin separarnos Música Fueron testigos cielo Sol y mar Solo quedaron recuerdos Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan letanos Que goce de un ding-dong Campanas de amor Música Vuela Paloma Vuela 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 Música A mi vida cansada y marchida llegaste una vez Y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor Es por eso que quiero decirte que tú eres mi todo Pero es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero La, 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 ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón Música Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón De mi corazón Me espero Yo no voy a marcharme, no voy a alejarme Sin antes decir Que lloro, que sufro al mirarte Tan cerca a mis manos Sin poderte así Quiereme Quiereme Porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte En mi alma tu más grande altar Ay, pero quiereme Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé Yo que soñé Con tener una reina Que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Y ahora Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar 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 Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma También debe ser La noche azul Noche tropical Comprendió mis penas y entre sus arenas Yo pude soñar El mar Los arrulló Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor El mar El mar nos arrulló Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos arrulló Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Tu amor Y mi amor Un beso nos arrulló Un beso nos arrulló Tienes Y al morir Y al morir Si me amas tu Tu amor Sublime Es el amor Es el amor Es el amor que yo he cifrado en ti Tu en cambio Tu en cambio Ni un recuerdo guardas para mi La 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 Yo quiero Unir Nuestros corazones Las razones Para quererte Para quererte Y adorarte Sin cesar No ocultes tus miras, ni ocultes tus enojos Ven y escucha un momento, mis palabras a tu oído Yo te juro serte fiel hasta el morir, si me amas tú Si yo volviera igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Buena paloma blanca, buena Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marchearé Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Me costé un ding-dong, campanas de amor Vuela, paloma, vuela Vuela En el jardín de los cerezos Cortas de mi día que te aburrón La mezclase con tus besos y tu candor Pero te fuiste de mi heredad Pero te fuiste de mi heredad Y ya no sé si volverás Flor de cerezos en primavera ¿En dónde estás? Aquella tarde probé de las cerezas también En la quietud del jardín de los cerezos en flor Y prometiste volver a mi florido vergel Cerezo, rosas sin ti, no quiero amor Así esperando tu regreso Hice un altar de nuestro amor En el jardín de los cerezos En el jardín de los cerezos en plena flor No, no, no podré olvidarte y dejar de amarte siempre niña No, no, ve que tu partida es herida que jamás podré curar Aquella tarde probé de las cerezas también En la quietud del jardín de los cerezos en flor Cerezo, rosas sin ti, no quiero amor Así esperando tu regreso Hice un altar de nuestro amor En el jardín de los cerezos En plena flor No, 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 no podré olvidarte y dejar de amarte siempre niña No, no, ve que tu partida es herida que jamás podré curar Oh, oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.